Bien, en este ejercicio número 3, siguiendo la resolución de este conjunto de ejercicios, nos dicen que en una caja hay tres bolas negras, tres bolas negras, y cuatro bolas que son de color blanco. Extraemos al azar dos bolas a la vez. En el caso de que las dos bolas sean del mismo color, se obtienen tres puntos. Y en el caso de que las bolas sean de color contrario, de distinto color, en caso contrario, se obtienen menos 1,5 puntos. Se nos pide que calculemos la esperanza matemática de la ganancia de puntos. Este es un problema de cálculo de probabilidades con el añadido del cálculo de la esperanza matemática, que es una media ponderada con los pesos de las probabilidades. Para resolverlo, vamos a pasar a la página siguiente, donde vamos a hacer un diagrama de árbol de probabilidades, donde en el primer nivel del árbol, es un árbol binario, en el primer nivel del árbol vamos a representar los posibles resultados de lo que podríamos llamar primera extracción de la bola. Y en el segundo nivel, los resultados de la segunda extracción de la bola. Cabe decir que el hecho de sacar dos bolas a la vez, o sea, la extracción de dos bolas a la vez, es equivalente a pensar que extraemos una bola, primero miramos el resultado y en lugar de devolverla a la caja, la apartamos. Luego revolvemos bien la caja y extraemos la segunda bola. Es decir, son dos extracciones sucesivas sin reemplazar la primera bola que sacamos. Son dos experiencias dependientes. El resultado de la segunda depende del resultado de la primera. El espacio de probabilidad se va a modificar de la primera extracción a la segunda. Vamos a ver. Puede pasar que saquemos una bola blanca en la primera extracción o una bola negra. La probabilidad de sacar una bola blanca, como hay cuatro bolas blancas y tres bolas negras, la probabilidad de sacar una bola blanca es de siete en total, la regla de Laplace, pues cuatro bolas blancas. Luego la de sacar una bola negra es el suceso contrario, es tres séptimos. Bien, si en el supuesto de que haya salido una bola blanca en la primera extracción, en la segunda ya solo quedan seis bolas en la caja. De esas seis, como hemos sacado ya una bola blanca, nos quedan solo tres para sacar. Luego por el principio de Laplace, otra vez lo aplicamos, nos queda tres, que la probabilidad en ese caso es tres sextos. Y la probabilidad de que salga una bola negra habiendo salido blanca la primera, pues será otra vez tres sextos, el suceso contrario al que primero hemos comentado. En el caso de que hayamos sacado una bola negra en la primera extracción, quedan también seis bolas en la caja y de esas seis nos quedarán cuatro de color negro, cuatro de color blanco, perdón. Por lo tanto la probabilidad de sacar blanca en la segunda extracción es cuatro sextos. Y la de sacar negra en la segunda extracción, pues será dos sextos. Una manera de representar eso de forma simbólica, pues es la siguiente. Vamos a ver. Primero vamos a recoger los frutos del árbol. Esto es blanca la primera, blanca la segunda, blanca la primera, negra la segunda, negra la primera y blanca la segunda, negra la primera, negra la segunda. Una forma de decir esto es también blanca la primera y blanca la segunda, con el lenguaje simbólico, asociando los sucesos a los subconjuntos del álgebra de sucesos. Blanca la primera y negra la segunda. negra la primera y blanca la segunda. Es una forma de expresarlo. Negra la primera y negra la segunda. Bueno, pues esto a qué será igual. Por el principio de multiplicación de los factores de probabilidad, siguiendo las ramas del árbol, siguiendo esta rama vemos que esto es cuatro séptimos por tres sextos. Cuatro séptimos por tres sextos. Lo podríamos poner directamente. Cuatro séptimos por tres sextos. ¿Qué significa esto? Pues de acuerdo con la probabilidad condicionada, esto es la probabilidad de sacar bola blanca en la primera extracción por la probabilidad que, habiendo sacado bola blanca en la primera extracción, salga también blanca en la segunda. Esto es cuatro séptimos por tres sextos. Bien, pues si ahora vamos siguiendo esto, esto nos interesa, porque es las dos del mismo color. La otra que nos interesa es aquí, perdón, es que aquí me falta poner la probabilidad, ¿verdad? Falta poner la probabilidad de eso. ¿Vale? Aquí igual. Probabilidad de eso. Me he dejado de poner las probabilidades. Y ahí obtenemos la probabilidad de eso y la probabilidad de esto otro. Bien. Aquí, ¿qué tenemos? Pues esto es la probabilidad que sea negra la primera por la probabilidad que siendo negra la primera obtengamos también negra la segunda. Pues siguiendo este camino y multiplicando los coeficientes de probabilidad tenemos tres séptimos por dos sextos. Voy a marcarlo con un color para que nadie se pierda y el otro también lo voy a marcar con este color para que nadie se pierda. Bueno, entonces, si resolvemos, bueno, si acabamos de calcular lo que da eso, vemos que tres partido por seis es un medio, un medio, cuatro partido por dos era dos, dos séptimos, dos séptimos. Y esto nos quedará igual a tres por dos es seis, al dividir por seis nos queda un séptimo. Bueno, dos séptimos, probabilidad de que las dos sean blancas y un séptimo es la probabilidad de que las dos sean negras. Entonces, voy a pasar a la página siguiente y podemos decir que la probabilidad de que las dos bolas sean del mismo color apunto así entre comillas este suceso compuesto, pues es la probabilidad de obtener blanca la primera y blanca la segunda o bien la probabilidad de obtener negra la segunda. Así. Como estos dos sucesos son incompatibles, su intersección es nula, pues esto será igual a la probabilidad, pues esto será igual a la probabilidad, lo escribo formalmente antes de operar. Podríamos ya directamente operar, pero lo escribo formalmente porque me parece de un interés didáctico también, más la probabilidad de obtener negra la primera y negra la segunda. Es decir, esto es, como antes ya hemos visto, esto es la probabilidad de obtener negra la primera, por la probabilidad de obtener negra la primera, obtener negra la segunda, esto ya hemos visto que es igual. Voy a mirar lo que no me acuerdo. Esto es dos séptimos y un séptimo, ¿verdad? Esto es dos séptimos y esto es un séptimo. Esto es lo que habíamos marcado para que nadie se pierda. De color amarillo, dos séptimos y esto es lo que habíamos subrayado de color rosa. Bueno, pues, naturalmente dos séptimos más un séptimo son tres séptimos. Esta es la probabilidad de obtener las dos bolas del mismo color. Las dos bolas del mismo color, tres séptimos. Entonces, la probabilidad de obtener el suceso contrario, suceso contrario, las dos bolas de distinto color, las dos bolas, las dos bolas de distinto color, pues es el suceso contrario del primero. Como es tres séptimos, la probabilidad de obtener las dos bolas de colores diferentes es cuatro séptimos. Cuatro séptimos. Voy a marcarlo en color azul. Bueno, pues ahora vamos a pasar otra vez de pantalla y nos ponemos a calcular ya la esperanza matemática. La esperanza matemática de este juego pues son estos más dos puntos que obtenemos en el caso de que las dos bolas sean del mismo color y cuya probabilidad es tres séptimos. Fijaros que es simplemente una media ponderada. Más menos uno coma cinco por la probabilidad de... Bueno, en el caso de que las dos bolas sean de distinto color, por la probabilidad de... Que sean de distinto color, digo, cuatro séptimos. Haciendo este cálculo nos queda tres por dos es seis, seis séptimos. Menos, más por menos serán menos, uno coma cinco lo podemos poner como tres medios por cuatro séptimos. Como esto es catorce, siete por dos, catorce, nos queda seis séptimos menos doce partido por catorce y reduciendo a común denominador, seis séptimos es lo mismo que doce catorceavos. Es decir, doce catorceavos menos doce catorceavos nos queda esperanza matemática igual a cero. Nos dice esto, que este juego está equilibrado, que no hay ventaja para nadie. Y aquí termina el ejercicio. Y aquí termina el ejercicio.